Zapatista Inaugura el segundo festival internacional De la cultura maya Y por la noche viaja a Panamá Para participar en la cumbre De estado de jefes y de gobierno Comentarte también que hoy se vota De jefes de estado, ¿no? Y de gobierno Pero sabes cómo dice De estado de jefes En vez de jefes de estado La cumbre de estado de jefes De estado y de gobierno Bueno, ya entendimos pues Bueno, viaja a Panamá Viaja a Panamá para encontrarse con sus homólogos Así es, Carmen Bueno, también comentarte que Dentro de la actividad que habrá en Cámara de Diputados Hoy se votan en el Pleno Los nuevos impuestos discutidos ayer En la Comisión de Hacienda Y con motivo de los 60 años del voto femenino A las 10 de la mañana Habrá una sesión solemne en Diputados Y a las 11 de la mañana en el Senado El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado Cumple 50 años Por este motivo sus integrantes Sostendrán actividades en el Club de Industriales Asiste Gerardo Gutiérrez Candiani Pedro Aspe José Luis Barrasa Eidelfonso Guajardo Algo de lo que estaremos al pendiente, Carmen Gracias Y desde luego estaremos muy al pendiente De todas las conmemoraciones Celebraciones que hay en todo el país El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado